Tres cosas que no sabías de… de Gonzalo Insunza Insunza, alias el Macho Prieto. Se cree que nació un 17 de agosto de 1970. Otras fuentes dicen que en 1971, aunque siempre el mismo día, siempre gozó de un envidiado nivel de autonomía y libertad entre los narcos. Una libertad que incluso le permitía traficar sustancias por propia cuenta. El 18 de diciembre de 2013, en una emboscada realizada en Puerto Peñasco por elementos de la Marina de México, la leyenda del violento y sanguinario Gonzalo Insunza Insunza llegó a su fin. Muy conocida por las calles, es la versión de los hechos que dice que, viendo en él un peligro inminente para toda la organización, el Mayo Zambada y los demás grandes miembros del cártel de Sinaloa le traicionaron, revelando su ubicación a los directivos de la Marina. El Macho Prieto fue perseguido y cazado por miembros de la DEA y la Marina.